Un chamaquito de apenas 19 años de edad que en un instante más va a debutar en Grandes Ligas cumpliendo así los sueños dorados de él desde los 5 años de edad cuando dijo a su padre yo voy a ser un pelotero de Grandes Ligas lanzamiento, cantado el tercer strike y debuta Julio Urias con un ponche Ayonao, a los 5 años de edad Urias ya era un pelotero mucho más avanzado que los niños de más o menos su edad allí en La Higuerita una pequeña comunidad 10 millas afuera de Culiacán la capital del estado de Sinaloa